Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? La niña dijo, son para verte mejor. Ese es el lobo. ¿Qué estás haciendo? Los estudios dicen que leerle desde nacimiento acelera el desarrollo cerebral de nuestro bebé. ¿Y estás haciendo esto ahora? Este es el momento de empezar. Sí, muy bien. ¡Napuja! ¿Cuándo esto termina y serás hombre muerto? Lo que tú digas, mi amor. Pero abuelita, tus dientes más grandes tienes. Nunca es muy temprano para comenzar. Leerle a tu hijo 15 minutos diarios lo expone a millones de palabras, dándole una ventaja en la escuela y en la vida. Lea en voz alta, 15 minutos. Cada niño, cada padre, cada día. Apenas el lobo salió de la cama, dijo que se había tragado a Caperucita Roja. ¿En serio? ¿Qué? Es un clásico. Es un clásico. No. No. No.